Una flor sin rocío morirá y nunca más vendrá la primavera. Aunque mi corazón te espera, sé que no volverá el amor y es por eso que no vivo más. El agua de los ríos se detendrá, el cielo no tendrá ningún color. ¿Por qué se terminó mi amor? Desde que me dejaste sola existo pero ya no vivo más. Una lágrima por tu amor, una lágrima lloraré, brotará de mi corazón. Te quise tanto que tal vez nunca te olvidaré. Fuiste el primer amor y no volverás. Una flor sin rocío morirá. Y nunca más vendrá la primavera. Aunque mi corazón te espera, sé que no volverá el amor y es por eso que no vivo más. Una lágrima por tu amor, una lágrima lloraré, que saldrá de mi corazón. Te quise tanto que tal vez nunca te olvidaré. Fuiste el primer amor y no volverás. Fuiste el primer amor, una lágrima lloraré, que saldrá de mi corazón. Fuiste el primer amor, una lágrima lloraré, que saldrá de mi corazón. Ya sé que no me quieres, ya sé que me desprecias, ya sé que vas diciendo que no te di nada, que no soy mujer. Ya sé que te perdí, ya sé que te perdí, ya sé que te olvidaste de todas mis caricias. Ya sé que te burlaste de toda una vida que yo te entregue sin más. Pero vaya por Dios, que te ha pasado, que secreta mujer placer me ha envenenado. Maldito sea tu amor, maldito sea tu amor, maldito sea el día que te encontré, maldito sea yo venga de tu traición. Maldito sea tu amor, maldito sea tu amor, maldito sea tu amor. Que me muera. Ya sé que ella es muy joven, ya sé que es muy bonita, ya sé que te has cansado de usarme y tirarme amor de papel. Ya sé que te perdí, ya sé que te perdí. Ya sé que se ha esfumado el eco de mis besos y el calor que te daba cuando te abrazaba y llorabas dentro de mí. Maldito sea tu amor, maldito sea tu amor, maldito sea tu amor. Maldito sea tu amor, maldito sea tu amor, maldito sea tu amor, maldito sea tu amor. Maldito sea tu amor, maldito sea tu amor, maldito sea tu amor, maldito sea tu amor. Maldito sea Y el día que te encontré Maldito sea Yo vengaré de tu traición Aunque me muera Aunque me muera Ya lo pensé Una vez más Y no está bien No debo estar Con alguien que me haga daño Y tú Me haces llorar Me haces sufrir Tú me haces mal Y no está bien Que me deje llevar Por tu juventud Podemos encontrar el verdadero amor Toma otro rumbo Porque yo ya decidí que no Decidí que no Decidí que no 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 Ya lo pensé Una vez más Y no está bien Adiós 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 Yo te deseo Tanto éxito en la vida Y en las cosas del amor Dios te bendiga Si alguien tiene que decir adiós O yo Adiós Adiós Yo te amé tanto Como nunca amé en mi vida Mas yo te juro Que no estoy arrepentida Como tampoco me arrepiento Que te enamores Que nunca sufras Que nunca llores Que seas dichoso Que no te digan Jamás Adiós Adiós Yo te deseo Tanto éxito en la vida Y en las cosas del amor Dios te bendiga Si alguien tiene que decir adiós O yo Adiós Adiós Yo te amé tanto Como nunca amé en mi vida Mas yo te juro Que no estoy arrepentida Como tampoco me arrepiento Que te enamores Que nunca sufras Que nunca llores Que seas dichoso Que no te digan Jamás Adiós Pero adiós Yo te deseo Tanto éxito en la vida Y en las cosas del amor Ya lo pensé Una vez más Y no está bien No debo estar Con alguien Que me haga daño Y tú Me haces llorar Me haces llorar Me haces sufrir Tú me haces mal Y no está bien Que me deje llevar Por tu juventud Por tu juventud Podemos encontrar El verdadero amor Toma otro rumbo Porque yo ya decidí que no Decidí que no Decidí que no No Ya lo pensé Ya lo pensé Una vez más Y no está bien Adiós 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 Yo te deseo Tanto éxito En la vida Y en las cosas Del amor Dios te bendiga Si alguien tiene que decir Adiós 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 Yo te amé tanto Como nunca me en mi vida Mas yo te juro Que no estoy arrepentida Como tampoco me arrepiento Que te enamores Que nunca sufras Que nunca llores Que seas dichoso Que no te digan Jamás Adiós Adiós Yo te deseo Tanto éxito En la vida Y en las cosas Del amor Dios te bendiga Si alguien tiene que decir Adiós 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 Yo te amé tanto Como nunca me en mi vida Mas yo te juro Que no estoy arrepentida Como tampoco me arrepiento Que te enamores Que nunca sufras Que nunca llores Que seas dichoso Que no te digan Jamás Adiós 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 Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos sedas, debajo de esas dos sedas. Qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera párrafo atrás, Malaguer. Niña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, Qué linda y hechicera, qué linda y hechicera, como el cantor de una rosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón. Te ofrezco mi corazón, a cambio de mis pobreza, Malaguer. Niña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, Niña hermosa, qué linda y hechicera, qué linda y hechicera, como el cantor de una rosa. Como el cantor de una rosa. Nuestro amor es el más bello del mundo, nuestro amor es el más grande y profundo. Nuestro amor es el más bello del mundo, nuestro amor es el más grande y profundo. Nuestro amor es el más bello del mundo, nuestro amor. Qué linda y yo te ofrezco mi corazón, nuestro amor es el más grande y profundo. Tú y yo, que somos felices, enfermos de amor, los amamos. Tú y yo, que somos felices, estamos así, enamorados. Tú y yo que somos felices, que unidos siempre vamos de la mano Estamos locamente enamorados, enamorados, enamorados Nuestro amor es el más bello del mundo, nuestro amor es lo más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo, nuestro amor es el más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo, nuestro amor Tú y yo que somos felices, enfermos de amor, los amamos Tú y yo que somos felices, que unidos siempre vamos de la mano Estamos locamente enamorados, enamorados, enamorados Nuestro amor es el más bello del mundo, nuestro amor es lo más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo, nuestro amor es el más grande y profundo Nuestro amor es el más grande y profundo ¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado, no se puede recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me puedo reconformar Si las cosas que uno quiere, se pudieran alcanzar Si me quisieras lo mismo, que veinte años atrás Con qué tristeza miramos, un amor que se nos va Es un pedazo del alma, que se arranca sin piedad ¿Qué te importa? ¿Qué te ame? Si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado No se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere, se pudieran alcanzar Si me quisieras lo mismo, que veinte años atrás Con qué tristeza miramos, un amor que se nos va Es un pedazo del alma, que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma, que se arranca sin piedad Allá atrás de la montaña, donde temprano Se oculta el sol, se oculta el sol Quedó mi ranchito triste, ya abandonada, ya su labor Ahí me pasan los años, allí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión Ay corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor, el ranchito que fue De mi vida ilusión Malaya, los ojos negros que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mis penas Ay corazón, que te vas para nunca volver Vuelve, no me digas adiós Vuelve, no me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor, el ranchito que fue De mi vida ilusión Sé Que no me queda ni un minuto Ni uno más Que voy muriendo y me sostengo por vivir 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 por esperar Vivir por esperar Vivir por esperar Que tú regreses A este cuerpo que sin ti Apenas puede respirar Sé Sé Que mis sentidos van perdiendo habilidad 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 Que me enseñaste a desbordar Sin ti no sé sentir Sin ti no sé sentir Toda la magia Toda la magia Que tus manos saben dar Y que perdí sin ti Tal vez hoy pertenezca solamente A tu pasado Tal vez hoy una más que no dejo en ti Pena ni gloria Un documento accidental Que has encontrado Y vuelves a perder De pronto en tu memoria Sé Que no me queda ni un minuto Ni uno más Que voy muriendo y me sostengo por vivir Vivir por esperar Vivir por esperar Vivir por esperar Que tú regreses a este cuerpo que sin ti Es una barca Es una barca que se pierde en alta mar Es navegar y navegar Buscando puertos sin hallar Es navegar y navegar Vivir sin ti Vivir... Vivir c Hybrid No es juegos de ser Corinna Venir... Vivir... Ya sabes mi amor... Esto se acabó El aire ya no huele a tú y yo Creo llegó la hora de hablar Hagamos cuentas Pues yo te di todo lo que soy Tú solo dices un gramo de tu amor Quiero saldar tu deuda No es justo que me vaya de tu vida Con las manos vacías Lo que yo pedí era más que amor Amor a manos llenas Así te amé yo a ti Yo no te pido nada en especial Tal vez moral y un poco de amistad Para seguir muriendo No es justo que me vaya de tu vida Con las manos vacías Lo que yo te di era más que amor Amor a manos llenas Así te amé yo a ti Con las manos vacías Yo no me quiero ir Santa María Santa María Reina del cielo No te olvidas de mí Abre mis ojos Para ver la verdad Haz que mis manos Nunca abracen el mal Alejame de aquel lugar De aquel lugar De aquel lugar que tú no estés A lo que es tuyo acércame Y no me dejes nunca más Te ofrezco mis pobres lágrimas A cambio de un poco más de fe Oh reina de los ángeles Oh, reina del amor Hace mis labios Hace mis labios Oración nada más Hace mis labios Hace mis labios Una cruz sin final Alejame de aquel lugar De aquel lugar que tú no estés A lo que es tuyo acércame y no me dejes nunca más Te ofrezco mi pobre lágrimas a cambio de un poco más de fe Oh reina de los ángeles, oh reina del amor Hazte mis labios, oración nada más Hazte mis brazos, una cruz sin final Sin final, sin final, sin final, sin final Una flor sin rocío morirá Y nunca más vendrá la primavera Aunque mi corazón te espera Sé que no volverá el amor Y es por eso que no vivo más El agua de los ríos se detendrá El cielo no tendrá ningún color Porque se terminó mi amor Desde que me dejaste sola Existo pero ya no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Brotará de mi corazón Te quise tanto que Tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor Y no volverás Una flor sin rocío morirá Y nunca más vendrá Y nunca más vendrá la primavera Aunque mi corazón te espera Sé que no volverá el amor Y es por eso que no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Que saldrá de mi corazón Te quise tanto que Tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor Y no volverá Una lágrima por tu amor Una lágrima por tu amor Ya sé que no me quieres Ya sé que me desprecias Ya sé que vas diciendo Que no te di nada Que no soy mujer Ya sé que te perdí Ya sé que te olvidaste De todas mis caricias Ya sé que te burlaste De toda una vida Que yo te entregué sin más Pero vaya por Dios Pero vaya por Dios ¿Qué te ha pasado? Qué secreta mujer Tu placer Me ha envenenado Maldito sea Maldito sea El día que te encontré Maldito sea Yo vengaré tu traición Que me muera Ya sé que ella es muy joven Ya sé que es muy bonita Ya sé que te has cansado De usarme y tirarme Amor de papel Ya sé que te perdí Ya sé que te has cansado Ya sé que te has cansado El eco de mis besos Y el calor que te daba Cuando te abrazaba Y llorabas dentro de mí Pero vaya por Dios Así es la vida O lloraba por ti O lloraba por ti Y ayer querida Maldito sea tu amor Maldito sea Y el día que te encontré Maldito sea Yo vengaré tu traición Aunque me muera Maldito sea Maldito sea Maldito sea Maldito sea Y el día que te encontré Maldito sea Yo vengaré tu traición Aunque me muera Aunque me muera Aunque me muera Maldito sea Ya lo pensé Una vez más Y no está bien No debo estar Con alguien Que me haga daño Y tú Me haces llorar Me haces sufrir Tú me haces mal Y no está bien Que me deje llevar Por tu juventud Podemos encontrar El verdadero amor Toma otro rumbo Toma otro rumbo Porque yo ya decidí Que no Decidí Que no Decidí Que no 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 Ya lo pensé Una vez más Una vez más Y no está bien Adiós 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 Yo te deseo Tanto éxito En la vida Y en las cosas Del amor Dios te bendiga Si alguien tiene Que decir Adiós 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 Yo te amé tanto Como nunca amé En mi vida Mas yo te juro Que no estoy arrepentida Como tampoco Me arrepiento Que te enamores Que nunca sufras Que nunca llores Que seas dichoso Que no te digan Jamás adiós Pero adiós Adiós Yo te deseo Tanto éxito En la vida Y en las cosas Del amor Dios te bendiga Si alguien tiene Que decir Adiós Soy yo Adiós Adiós Yo te amé Tanto Como nunca Amé En mi vida Mas yo te juro Que no estoy Arrepentida Como tampoco Me arrepiento Que te enamores Que nunca sufras Que nunca llores Que nunca llores Que seas dichoso Ya lo pensé Una vez más Y no está bien No debo estar Con alguien Que me haga daño Y tú Me haces llorar Me haces sufrir Tú me haces mal Y no está bien Que me deje llevar Por tu juventud Podemos encontrar El verdadero amor Toma otro rumbo Porque yo Porque yo ya decidí Que no Decidí Que no Decidí Que no 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 Ya lo pensé Una vez más Y no Y no está bien Adiós 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 Yo te deseo Tanto éxito En la vida Y en las cosas Del amor Dios te bendiga Si alguien Tiene que decir Adiós Odio Adiós Adiós Yo te amé tanto Como nunca me En mi vida Más yo te juro Más yo te juro Que no estoy arrepentida Más yo te juro Como tampoco Me arrepiento Que te enamores Que nunca sufras Que nunca llores Que seas dichoso Que no te digan Jamás Adiós Adiós Yo te deseo Tanto éxito En la vida Y en las cosas Del amor Dios te bendiga Si alguien Tiene que decir Adiós Odio Adiós Adiós Yo te amé tanto Como nunca me En mi vida Más yo te juro Que no estoy Arrepentida Como tampoco Me arrepiento Que te enamores Que nunca sufras Que nunca llores Que seas dichoso Que no te digan Jamás Adiós 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 Y decirte, niña hermosa, qué linda y hechicera, qué linda y hechicera, como el cantor de una rosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón. Te ofrezco mi corazón, a cambio de mis ofrezas. Malaguer, niña salerosa. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malaguer, niña hermosa, qué linda y hechicera, qué linda y hechicera, como el cantor de una rosa. Como el cantor de una rosa. Nuestro amor es el más bello del mundo. Nuestro amor es el más grande y profundo. Nuestro amor es el más bello del mundo. Nuestro amor es el más grande y profundo. Nuestro amor es el más bello del mundo. Nuestro amor. Tú y yo, que somos felices, enfermos de amor, los amamos. Tú y yo, que somos felices, estamos así, enamorados. Tú y yo, que unidos siempre vamos de la mano. Estamos locamente enamorados, enamorados, enamorados. Enamorados, enamorados. Nuestro amor. Nuestro amor es el más bello del mundo. Nuestro amor es el más grande y profundo. Nuestro amor es el más bello del mundo. Nuestro amor es el más grande y profundo. Nuestro amor es el más bello del mundo. Nuestro amor. Tú y yo, que somos felices, enfermos de amor, nos amamos Tú y yo, que somos felices, estamos aquí, enamorados Tú y yo, que somos felices, que unidos siempre vamos de la mano Estamos locamente enamorados, enamorados, enamorados Enamorados, enamorados Nuestro amor es el más bello del mundo, nuestro amor es lo más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo, nuestro amor es el más grande y profundo Nuestro amor es el más grande y profundo ¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado, no se puede recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere, se pudieran alcanzar Si me quisieras lo mismo, que veinte años atrás Con qué tristeza miramos, un amor que se nos va Es un pedazo del alma, que se arranca sin piedad ¿Qué te importa que te ames? Si tú no me quieres ya, si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado, no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere, se pudieran alcanzar Si me quisieras lo mismo, que veinte años atrás Con qué tristeza miramos, un amor que se nos va Es un pedazo del alma, que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma, que se arranca sin piedad Ojalá es lo mismo, que se arranca sin piedad Qué bonitos ojos tienes debajo de esas docetas, debajo de esas docetas. Qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera párpada, malagueña salerosa. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, qué linda y hechicera, qué linda y hechicera, como el candor de una rosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mis ofrezas. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, qué linda y hechicera, qué linda y hechicera, como el candor de una rosa. Como el candor de una rosa. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, qué linda y hechicera, qué linda y hechicera, como el candor de una rosa. Como el candor de una rosa. Gracias por ver el video